¿Qué nos ha dado Jesucristo? Para poder combatir esos ataques, para poder salir victoriosos esos ataques y poder tener nuestras vidas no siendo atracadas por el enemigo. ¿Qué nos ha dado Jesucristo? Para poder, como dice Pablo, estar firmes y contrarrestar en la batalla y serán victoriosos. En Santiago nos dice, resistir, estar firmes, resistir y Él se irá. Pero, ¿qué armas tenemos? ¿Qué nos ha dado Cristo para poder resistir, para poder hacer ese contraataque al enemigo? Les voy a dar algunos puntos para que ustedes sean grandemente bendecidos por lo que ya Cristo nos ha dado y que podemos usar contra el enemigo. Primeramente, lo primero que nos ha dado es el poder y la autoridad en su nombre. Eso es lo primero que nos ha dado. Mire, voy a ir aquí a Marcos. Y en Marcos, Él dio al final la comisión otra vez, pero Marcos la escribe de una manera diferente y vemos otras cosas que el Señor también dijo. Y en lo que Él dijo, bueno, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, pero después Marcos sigue poniendo más cosas que Cristo dijo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús le ha dado a sus hijos, a la iglesia, esa autoridad de poder venir contra los ataques de demonios y resistirlo y decir, fuera, en el nombre de Jesús se tienen que ir. Cuando hay personas que están endemoniadas y estamos ministrándole a ellos, tenemos que proclamar el nombre de Jesús contra esos que están endemoniados. Ese es un poder que le dio a la iglesia a Jesús, una autoridad, pero es en su nombre, en el nombre de Jesús tenemos esa autoridad. Aquí en Lucas, Él nos cuenta de una situación cuando durante el ministerio de Jesús, Él tenía muchos discípulos. Y esos discípulos, Él los enviaba a predicar a diferentes lugares y para que ellos también llevaran la palabra del Evangelio a todas esas partes. Pero cuando Él los envía, Él les dio autoridad y les dio poder a esas personas. Pero entonces, cuando ya ellos regresan, fíjense como ellos le dicen, dice que les voy a leer aquí como ellos regresaron gozosos de lo que ellos habían experimentado en esas confrontaciones espirituales contra el enemigo. Miren aquí, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa es la autoridad que nos ha dado Cristo hoy en su nombre para venir contra las fuerzas del maligno. Pero ahí no, Cristo no termina ahí. Miren qué promesa más poderosa le ha dado Él aquí a su iglesia, a sus hijos. Miren aquí, dice, después le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una promesa que Cristo le ha dado a su iglesia, a sus hijos. Esto no es para todo el mundo que está allá afuera. Esto solamente es para los hijos de Dios por Cristo. Y esta es la promesa que tendremos poder sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos dañará. Eso es una bendición que hoy el Señor Jesús nos está dando. Miren aquí, otro poder que el Señor nos da. Y este poder es el poder de su sangre. El poder de su sangre. Pero hay un problema, que no todo el mundo está entendiendo bien cómo usar el poder de la sangre de Jesús. Ellos estamos usando el nombre de Jesús, eso se entiende. Pero, ¿cuándo es que usamos el poder de la sangre? Porque el poder de la sangre es para una situación específica. Les voy a decir por qué. Cuando ustedes estaban, todos hemos estado, en el reino de las tinieblas de Satanás, en ese reino de las tinieblas, hicimos muchas cosas que no estaban bien. Que no estaban bien. Estábamos en vicios, estábamos en cosas que no estaban bien. Que son cosas de las tinieblas. Pero, ¿qué pasó? Cuando fuimos nacidos de nuevo, cuando el Señor nos libera de todas esas obras de las tinieblas, ¿qué pasa? Que ya todo eso queda atrás. Él nos lava con su preciosa sangre. Él nos lava con su preciosa sangre. Todos nuestros pecados son lavados y quedamos limpios de pecados. Mira como lo dice aquí en Apocalipsis. Dice aquí, esto está bello porque en Apocalipsis 5 dice, Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa sangre que nos lavó de pecados, ya Dios cuando nos mira nos ve limpios de pecados, porque ya su Hijo nos lavó de pecados, cuando ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nos arrepentimos y cuando Él vino y nos lavó de nuestros pecados. Pero, recuerde que estuvimos en el reino de las tinieblas un tiempo de nuestra vida. Y el enemigo sabe lo que especialmente estábamos controlados. Estábamos controlados por la bebida, estábamos controlados por el cigarro, estábamos controlados por la droga, por la pornografía, por los juegos de azar, de todas esas cosas. Éramos hijos de las tinieblas. Pero cuando Él nos sacó, nos liberó de todo eso. Pero ¿qué pasa? Fíjense una cosa, lo que pasa. Y por eso aquí es donde hay que hablarle, pagarlo con la sangre azul. Él viene, Él viene y nos tienta. Mira, mira, a ti te gustaba antes la pornografía. Mira, a ti te gustaba antes la bebida y te la presenta y te la da otra vez queriendo tentarte. Mira los juegos. Mira todo lo que uno era antes, que ni quiero seguir logrando. Él te lo presenta. Sobre todo los que a ti te gustaban. Y Él te lo presenta. Y ese momento que Él te lo está presentando es cuando hay que usar la sangre. Y tú le dices, enemigo, aléjate de mí. Porque yo estoy ya lavado con la sangre de Jesús. Todos esos pecados, todas esas cosas que yo hacía antes en tu reino, yo he sido ya liberado. He sido lavado en la sangre de Jesús. Y nada de lo que me estás ofreciendo lo voy a recibir. La sangre de Jesús te va contra ti. No te recibo eso. El poder de la sangre de Jesús viene contra ti. Porque ese poder me ha liberado de lo que tú me estás ofreciendo. Y yo no recibo. La sangre de Jesús te reprende. Porque yo soy hijo de Dios. Lavado en la sangre de Jesús. Este es el momento cuando hay que tienes que usar la sangre. Y reprender al enemigo. Y decirle, estoy cubierto por la sangre. Y la sangre de Jesús te reprende, enemigo. En el momento que Él venga otra vez a traerte. Otras tentaciones que era cuando tú estabas preso en su reino. Esa es una. Mire, otra cosa que también nos dio. Y esto es tremendo. Nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios y el escudo de la fe. Mire, Señor, cuando Él venga con todas sus mentiras, con todos sus demonios de atracciones y de todo, queriendo llevarnos otra vez a la oscuridad, tú levantas ese escudo y todos esos dardos de fuego que Él te está mandando, lo para y lo para y dice, no, no, no es así. Ya Cristo me ha liberado. No te voy a recibir. Yo sé quién yo soy en Cristo y Cristo en mí. Señores, proclamen quién son ustedes en Cristo. Y Cristo, no sean, no sean unos que se dejen empujar por Satanás. Levanten ese escudo y paren todos los dardos de fuego que Él les va a mandar. Y también la espada, la espada de la fe, del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cómo combatió Jesús al enemigo cuando Él vino a tentarlo en el desierto. Cada vez que el enemigo le daba una mentira, Jesús le decía, no es así, Satanás. Eso que me estás diciendo no es así. Porque ya está escrito, ya está escrito. Y cada vez que el enemigo te viene con una mentira, dice, no, Satanás, esto es lo que mi Padre me ha prometido y ganado por Jesucristo. Yo creo la promesa del Padre. Señores, este libro está lleno de promesas para nosotros. Pero si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no conocen las promesas, van a estar, van a ser destruidos por el maligno. Acuérdense que el maligno viene a matar, a destruir y a robar. Él viene a acabar contigo. Pero nosotros tenemos ya todas estas armas que Jesús nos ha dado. Además de eso, también nos ha dado sus ángeles para protegernos, para cuidarnos. Los ángeles del Señor están alrededor de nosotros y ellos están luchando batallas contra esos enemigos que vienen contra nosotros. Nosotros no le pedimos a los ángeles. Nosotros le pedimos a Jesús que nos mande su sangre para protegernos. Jesús nos ha dado muchas, muchas y buenas promesas. Y nos ha dado su nombre, nos ha dado su sangre, nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos ha dado el escudo de la fe, nos ha dado sus ángeles. ¿Para qué? Para que nos podamos estar firmes y resistir al diablo y salir victoriosos, porque se tiene que ir. Igualito que él dejó a Jesús y se fue en el desierto cuando lo tentó, a nosotros también nos va a dejar libres de todos sus ataques. Gracias.